O B7, el adiós La primera vez en salir del país a algún lugar que nunca habías visitado como España Cuando éramos muy chiquitos viajábamos mucho para allá Y nos tocaron muchísimas experiencias que siempre estuvimos los unos con los otros apoyándonos Y eso nos fue convirtiendo en la familia que somos ahora En esa confianza y en ese cariño que ahora se siente así Just looking for a new direction In a more familiar way The founding has a new connection To study or to play And so the conversation turned Until the sun went down And many fantasies were all there Of that day Keep feeling fascination Passion learning Love so strong Keep feeling fascination Keep feeling fascination Keep feeling fascination Passion learning Love so strong Keep feeling fascination Keep feeling fascination Keep feeling fascination Love is in a creation Yeah Yeah Celebration generation Celebration generation Celebration generation Love is second Love is second Love is second Three, two, one Three, two, one Go! Black roses Chalala Black roses Chalala 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 Oh, eh, oh, eh Chalala Chalala Oh, eh, oh, eh Unete Sengate Siente el movimiento, para liberarte, para te llevar Este es el momento, un lugar para ti OB7 Nation Let's go dance, chalala Let's go dance, chalala Let's go dance, chalala Let's go dance, chalala Let's go dance Let's go dance, chalala 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 Let's go dance, chalala